Será la quinta marcha que se desarrolla en medio de la emergencia sanitaria. Este jueves a partir de las 16 horas, organizaciones sociales como el Frente Unitario de Trabajadores, la Federación de Estudiantes Universitarios y la Unión Nacional de Educadores marcharán hasta el Palacio de Carondelet. Esta vez lo harán para rechazar el desempleo, los recortes presupuestarios y la corrupción. Aquí en Quito, en la Caja del Seguro, en Guayaquil está en la 9 de octubre Parque Centenario, en Cuenca está en el Parque Central. A pesar de que aseguran que las marchas se desarrollarán de forma pacífica, sectores de la producción temen a los posibles actos vandálicos que se puedan producir en el transcurso de la jornada, pues hace tan solo un año atrás, el país vivió una serie de protestas con millonarias pérdidas. El año pasado perdimos cerca de 830 millones de dólares, según datos del Banco Central, una situación que no puede repetirse, menos aún en la coyuntura actual. Si nos van a infiltrar gente, no respondemos. Para precautelar el bienestar de los ciudadanos, un gran contingente policial estará a cargo de la seguridad en la capital. En caso de ver actos vandálicos, harán uso progresivo de la fuerza. Las organizaciones sociales que convocan a esta manifestación solicitan a la ciudadanía el uso de mascarilla y portar alcohol, pues se deben respetar los protocolos de bioseguridad. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.